Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así nos damos cuenta. Arriba 6 entre 2 es 3 y abajo 68 entre 2 es 34. Listo, ahora ya no se pueden seguir entre 2, ¿verdad? 3, por ejemplo, ya no se puede. Es más, ahí termina porque 3 y 34 ya no se pueden dividir entre un mismo número. 3 solo se podría dividir entre 3, pero 34 no, así que fin. Ya.